Muy buenas forjadores, bienvenidos al nuevo capítulo de Forjando la Historia de Artesanía Tradicional Toledana. Soy Tony Arellano, hijo del maestro espadero, artesano Antonio Arellano y artesano espadero de espadadetoledo.com. Como veis hoy no es un capítulo normal, no estamos en el taller, no tenemos forja, pero estamos en un sitio idílico. Esto que está detrás de mí es la Puerta del Sol, la réplica de la Puerta del Sol de Puidifu. Pasando estas puertas hay un viaje a través de la historia que quiero que conmigo descubráis y descubráis el espacio del espadero de Vivar. Como ya sabéis os indicamos hace un vídeo, hace algunos vídeos que vamos a formar parte del equipo de Puidifu. Así que acompáñame y os lo muestro. Bienvenidos forjadores, soy Antonio Arellano Infantes, espadero de Vivar. Nos encontramos en la Puebla Real, aquí está mi taller. Soy la quinta generación de artesanos de la forja. Mi familia, mis ancestros forjaron la maravillosa tizona del Cid, espada con la que el Cid forjó su leyenda. Si queréis os muestro mi taller. Nos encontramos en el interior de mi taller donde tengo todas las herramientas necesarias para forjar espadas artesanalmente. También tengo una pequeña exposición para que las personas que vienen a visitarnos puedan descubrir el maravilloso y apasionante mundo de las espadas. Tenemos un recorrido de la historia desde la edad antigua hasta la época dorada de la espadería, siglo XVI. Si queréis os muestro un pequeño recorrido por las espadas que tengo aquí a través de la historia. Empezamos por la falcada ibérica, la primera espada que se encontró decorada como espada en sí. Se encontró en Córdoba y es prerrománica, es de los íberos, de la península ibérica. La evolución de esa espada es la Gladius hispaniense. La copiaron los romanos porque creían que era una buena espada y ellos, a mi entender, la mejoraron. Luego podemos hacer un recorrido por la Esparta de la Grecia antigua, también por el mundo celta, hasta una evolución enorme hasta el siglo XVI que fue la época dorada de la espadería. Allí se utilizaron espadas mucho más decoradas, se empezaron a utilizar guardamanos para proteger la mano en los duelos. Las espadas mucho más finas de abajo, donde buscábamos siempre los puntos débiles de las corazas. En esa época ya no se utilizaba escudo, ya se utilizaba coraza, entonces buscábamos puntos débiles como los ojos, las axilas, las rodillas. Por eso eran mucho más finas. Y también un recorrido por la historia de personajes históricos, personajes importantes a lo largo de toda la historia, como puede ser Hernán Cortés, Francisco Pizarro, Alfonso X, Sancho IV y la maravillosa Tizona de Cid. Bueno forjadores, espero que hayáis disfrutado de este pequeño espacio dentro de Pudifu España. Solo tenéis que acercaros a visitarme y a visitar este maravilloso parque, donde podréis hacer un viaje a través del tiempo. Y ya sabéis, para mí esto es un sueño. Nunca dejéis forjar sueños o espadas. Os lo dice el espadero de Vivar.